El alcalde de León, Héctor López Santillana, anunció que en septiembre dará el informe de los resultados correspondientes al segundo año de gobierno. Agregó que no es un tema de cifras alegres ni obras de relumbrón, ni es para decir que se han resuelto todos los problemas, sino para dar un mensaje muy claro del compromiso que tienen las autoridades municipales con la seguridad, la salud, el bienestar y el futuro de los leoneses. El presidente municipal dijo que se resista a que León siga creciendo con desorden y quiere una ciudad donde los habitantes crezcan con calidad, respeto y tranquilidad. Mencionó que se ha trabajado de forma abierta, digital e incluyente para que el desarrollo alcance a todas las personas. Afirmó que juntos se construye un León compacto, inteligente y conectado, donde se busca la integración y la convivencia de todos, donde se facilite la movilidad segura porque esto representa un acceso a las comunidades. López Antillana destacó que se fortaleció el uso de la bicicleta como medio de transporte con la construcción de ciclovías. Este año se construyeron 10.5 kilómetros más para llegar a un total de 187 kilómetros que conforman la red municipal, gracias a lo cual León ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en kilómetros de ciclovías conectadas entre sí. En materia de obra pública se construyó el puente Telles Cruces, diversas vialidades, además de 120 obras de pavimentación en las zonas donde más se necesita. López Antillana dijo que hoy se utilizan las herramientas tecnológicas para servir de manera más contundente a la ciudadanía, con nuevos procesos y mejores maneras de propiciar la participación de todos. Explicó que este año en León se fortalece la red de tecnología, la primera de su tipo en México, que permite obtener datos sobre medio ambiente y movilidad para facilitar la telegestión de los servicios. También señaló que se ha trabajado en la digitalización de procesos municipales y plataformas que facilitan los trámites del gobierno en beneficio de la ciudadanía con la reducción de tiempo y de forma transparente. El primer edil dijo que su gobierno va por un León compacto, inteligente y conectado. El alcalde señaló que el coronavirus no solo ha causado estragos en la salud de los leoneses, también ha infectado seriamente la economía. Explicó que en León aumentó el número de personas desempleadas, por lo que ante tal situación anunció que se está instrumentando el programa León Contigo Empleo Temporal para contribuir a la recuperación económica de los ciudadanos que se quedaron sin la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares. TV4 Noticias.